Solo ante el pelinito ¡Aaah! 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 ¡Me tengo rodeado! ¿Por qué no te acercas si me lo dices a la cara, tipo duro? Dios mío, ahora ya no eres tan chulito ¡Malditas lenazos acojonadas! ¡Para ya de maricosear por ahí! Si sabéis lo que os conviene, ¡corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!